Los 10 productos o servicios más exportados en Corea del Norte Corea del Norte es uno de los países más totalitarios y más restringidos del mundo. Hay muchos mitos acerca de este país, pero aunque a muchos de ustedes les cause miedo, en lo personal no lo pensaría dos veces para irme a pasar unas vacaciones si tuviera la oportunidad. Contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, su líder es un joven estudiado, aunque su cabello y apariencia no le ayuden. Corea del Norte bajo su mandato ha terminado algunos de los más grandes proyectos de este país, como el gran hotel Pyongyang, Ryujong y sus exportaciones superan por mucho a sus importaciones, aunque no cabe duda de que hay mucho por mejorar. Hoy vamos a conocer cuáles son los 10 productos o servicios que más se venden, que más se exportan y espero que conozcan un poquito más acerca de este país después de ver este video. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Carbón. Cuando pensamos en la mayor fuente exterior de carbón pensamos en China, no en Corea del Norte. Sin embargo, eso es exactamente lo que Corea del Norte se convirtió recientemente. Junto con una caída global de las importaciones de carbón de China hacia otras naciones, los envíos de Corea del Norte subieron un 25%, a un total de 1,8 millones de toneladas para mayo del 2015. La exportación de los recursos naturales es una manera fácil de ganar divisas para el régimen de Kim, sin las reformas estructurales e institucionales necesarias para desregular la economía oficial. En otras palabras, la exportación de carbón permite a Corea del Norte ganar dinero sin tomar decisiones difíciles o aflojar su control totalitario sobre su población. Número 9. Misiles balísticos. Corea del Norte es conocida por lanzar misiles balísticos de manera provocativa, generalmente acompañados de amenazas sobre llover fuego en los capitalistas malvados, o al menos eso nos dicen las noticias. Sin embargo, los misiles balísticos de Corea del Norte sirven otra función, más inmediata al régimen. Con exportaciones de misiles balísticos, Corea del Norte gana cientos de millones de dólares anuales. Número 8. Fábricas de armas. Corea del Norte es uno de los países más militarizados del mundo, con más de un millón de hombres listos y entrenados para el combate. Motivo, por el que necesita una extensa industria de armamentos nacionales. Esta es otra manera de ganar divisas para el país con problemas de liquidez. Con exportaciones de armamento pesado, incluyendo lanzacohetes y misiles tierra-aire, millones de balas y otros pertrechos militares. Pero, Corea del Norte va aún más allá de esto. A veces, ofrece ayudar a construir fábricas de armas para los clientes a cambio de dinero rápido, a costa de los beneficios a largo plazo. Durante casi 30 años, sin embargo, Corea ha estado involucrado con dos fábricas de armas de Etiopía, suministrando equipos industriales y aportando sus conocimientos para mantener las fábricas en funcionamiento. Corea del Norte también ha construido otras instalaciones en otros países africanos, como Nigeria y Madagascar, que presumiblemente también dependen de las piezas de repuesto y conocimiento técnico de Corea del Norte. Número 7. Estatuas. Hay un montón de estatuas en Corea del Norte, y han llegado a ser tan buenos en la construcción de estas, que se han convertido en una nueva exportación. Zimbabue recientemente recibió dos estatuas de su presidente, Robert Mugabe, por 5 millones de dólares. Corea del Norte ha completado otros proyectos para países como Angola, Egipto, Guinea, Ecuador, Etiopía e incluso Alemania. Los proyectos de arte se producen en el Mansudae, Estudio, una fábrica masiva que emplea 4.000 norcoreanos, entre ellos 1.000 artistas. Han construido obras de arte con valores de hasta 60 millones de dólares. Número 6. Restaurantes de alta cocina norcoreana. Puede que te sorprenda, pero puedes encontrar restaurantes que sirven auténtica comida de Corea del Norte por toda Asia, con entretenimiento de primera categoría, que implica bailes tradicionales con una mezcla de canciones de Corea del Norte y pop occidental. Y no es solo un puñado de restaurantes. Desde la década de 1990, Corea del Norte se ha quedado con toda una cadena de restaurantes conocidos como restaurantes Pyongyang, y se estima que hay hasta 100 sucursales en toda Asia. Los restaurantes sirven tres propósitos. Recordar dinero del régimen, financiar las embajadas de Corea del Norte en otros países en que operan, y lavar dinero de actividades ilegales. Número 5. Textiles. La frontera de Corea del Norte y China es un hervidero de actividad económica. Se estima que hasta una cuarta parte de los residentes de Dangdong hacen negocios que involucran a Corea del Norte. Un ejemplo de este tipo de actividad económica son las fábricas textiles que son administradas por los norcoreanos. Exportados con etiquetas Made in China, es imposible decir que la ropa es fabricada en Corea del Norte. Las exportaciones de textiles procedentes de Corea del Norte no son nada nuevo. Una empresa holandesa comenzó la importación de camisas del país en la década de los 70s. Aunque las exportaciones de textiles cayeron en los 90s, se han recogido de nuevo, y las empresas de los Países Bajos y Alemania ya están importando esta ropa proveniente de dicho país. Número 4. Dólares falsificados. El servicio secreto de los Estados Unidos afirma que Corea del Norte fabricó billetes de 100 dólares, también conocidos como super billetes, y son el dinero falso más sofisticado del mundo. Esto no es sorprendente, teniendo en cuenta las longitudes que Corea del Norte fue a la fabricación de ellos. El uso de máquinas de Japón, el papel de Hong Kong y la tinta de Francia. La fabricación de dinero de Corea del Norte es tan buena, que el gobierno de los Estados Unidos tuvo que presentar un nuevo billete de 100 dólares en el 2013, con nuevas características de seguridad diseñadas, específicamente para hacer frente a la falsificación de Corea del Norte. Pero esto no se ha detenido. Notas bancarias y cheques también son falsificados con éxito hasta el día de hoy, a pesar de todos los intentos por detenerlos. Número 3. Mano de obra. Si Corea del Norte tiene algo en abundancia es la gente. ¿Y cómo puede ser monetizado este producto? Mediante el envío de trabajadores al extranjero para trabajar y enviar sus ganancias de vuelta a Corea del Norte. Más de 50.000 trabajadores norcoreanos trabajan en el extranjero para el régimen y se dan envío de remesas por un total de casi 2.000 millones de dólares al año. Los obreros que trabajan en estas condiciones terribles por muchas horas y por muy poco, tienen suerte si reciben un 50% de lo que ganan. Los trabajadores de Corea del Norte se pueden encontrar en más de 40 países diferentes en el Oriente Medio, África e incluso Europa, pero sobre todo en China y Rusia, con 20.000 y 19.000 trabajadores respectivamente. Pero los números siguen aumentando. Número 2. Metanfetaminas. Corea del Norte ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde la década de los 70, cuando dejó de pagar sus deudas internacionales y ordenó a sus embajadas autofinanciarse. Uno de los métodos en que las embajadas inicialmente lograron estos objetivos era traficando drogas utilizando la inmunidad diplomática. Más tarde, Corea del Norte comenzó a fabricar drogas ilícitas principalmente por su alta pureza de hasta 99%, lo cual no es sorprendiente teniendo en cuenta que los medicamentos se fabricaban en fábricas de propiedad estatal bajo la supervisión de químicos profesionales. Aunque hubo una disminución de la calidad años atrás, el negocio está volviendo a tomar fuerza. Número 1. Reactores nucleares. Probablemente, la exportación de Corea del Norte más audaz ha sido un intento de construir un reactor nuclear en pleno funcionamiento en Siria, en Al-Qibar, que Israel bombardeó en el 2007. Corea del Norte modeló el reactor de su propio modelo de gas grafito. Como este tipo de reactor no es muy complejo, Corea del Norte podría tener y probablemente suministró la mayor parte de las partes. Los norcoreanos aparentemente modelaron el edificio casi exactamente igual que el reactor de Jongbyong. Más tarde, la construcción de muros exteriores se dio para ocultar la forma de la planta, convirtiéndola en una caja sin rasgos. Si el reactor no hubiera sido bombardeado, podría haber producido suficiente plutonio para una o dos bombas por año, una vez en funcionamiento. Solo tres días antes de que se bombardeara el reactor, un barco de Corea del Norte fue sorprendido entregando barras de combustible nuclear, muy probablemente destinados al reactor. Corea del Norte terminaría ganando más de 2 mil millones de dólares. No cabe duda que los norcoreanos tienen un gran ingenio y encuentran la manera de seguir generando dinero año con año. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría pasar unos días en Corea del Norte y conocerlo? ¿Pasar unas vacaciones allá si te la regalaran? Déjamelo saber. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad el tema a tocar en mi siguiente video. Solo busca la palabra Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y como siempre, hasta la próxima. Gracias por ver el video.